Viernes Santo Ante el Sanedrín Llegada la mañana, el Consejo Supremo de los Judíos se reunió para quitar la vida a Jesús. Pero no podían hacerlo porque Roma se había reservado el derecho a condenar a muerte. El Sanedrín buscaba una sentencia de condenación. Jesús, quieren matarte. Me gustaría tener 71 pañuelos para amortazar al sumo sacerdote y a los otros 70 miembros del Sanedrín. Le preguntaron, ¿Tú eres el Cristo? ¿Tú eres el Hijo de Dios? Yo soy, respondió Jesús. La respuesta valiente enconó la cerrazón del tribunal. Nosotros lo hemos oído de su boca. No necesitamos testigos. Tú sigues sufriendo en tu alma. Con razón habías denunciado a los hipócritas. Atado, le llevaron y entregaron al gobernador Pilato. Ante Poncio Pilato, el gobernador le preguntó si era el rey de los judíos. Han cambiado la acusación. Ahora no se centra en que es blasfemo por llamarse hijo de Dios, sino que es sospechoso de querer proclamarse rey de los judíos y, por tanto, enemigo del imperio romano. ¿Qué lejos puede llegar la envidia? Entonces se lo envió a Herodes. El rey Herodes hizo muchas preguntas a Jesús. Como no le respondía, le despreció. Se burló de él y lo envió de nuevo a Pilato. Otra vez ante el gobernador. ¿Qué queréis que haga don Jesús? Y gritaban a voz en grito, ¡Crucifícale! ¡Crucifícale! Después de azotarle, se lo entregó para que lo crucificaran. La sábana santa de Turín envolvió a un hombre que recibió 97 latigazos. ¿Serías tú mi buen Jesús? Yo no te daré ninguno más. Ya sabes a qué me refiero. A mis pecados veniales. No producen la muerte, pero sí que desgarran. En el pretorio. Los soldados llevaron a Jesús al pretorio y reunieron a toda la corte. Lo desnudaron. Trenzaron una corona de espinas y se la pusieron. Le escupían y con una caña le daban golpes en la cabeza. Parecía un concurso de barbaridades. Cubriré, Señor, tu desnudez con mi vida limpia. Curaré cada una de las heridas con muchos actos de amor y desagravio. Cargando a él con su cruz salió hacia el lugar llamado Calvario. No puedes más, Jesús. Yo la llevo. Mis sacrificios aliviarán el peso del madero. En el Calvario. Los que pasaban le insultaban. Del mismo modo los príncipes de los sacerdotes, los escribas y los ancianos se burlaban de él. Tu reacción fue conmovedora. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Dame, Señor, tu gracia para perdonar a los que me ofendan. Cuando llegaron al Calvario, le crucificaron allí. Yo me acerco, me acerco y beso tus pies, Señor, y te digo, ahora mismo con una escalera y unas tenazas arrancaré esos clavos y con la ayuda de Juan te bajaré de la cruz y te pondré en los brazos de tu madre. Uno de los soldados, al ver que Jesús había muerto, le traspasó el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. La lanzada no dolería a Jesús porque ya estaba muerto, pero su madre y a mi tocayo, Juan, aquella lanza les atravesó el alma. Toda la multitud que había presenciado aquel doloso espectáculo regresaba golpeándose el pecho. Yo, yo también estoy arrepentido de mis pecados. Me pesa de todo corazón haberos ofendido. Gracias, Jesús, por tu infinita misericordia.